Gracias. 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 En unos minutos más vamos a dar por iniciado. El webinar de hoy. Gracias. 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 licenciada. Gracias. 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 Alusivos saludos por la iniciativa. de la invitación. Sé que hacen un trabajo arduo y muy bueno con nuestro planeta y nos sumamos a eso. Gracias. 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 acá en Cajamarca, con todos ustedes. Gracias, Persi. Para eso estamos hoy aquí. Siempre tengo el agrado de trabajar junto a Persi, que es una persona bastante impetuosa, empeñosa, siempre con ideas nuevas, que es lo que nosotros buscamos continuamente. Genial. Gracias, Magister. Bueno, para dar algunas reglas de la sala, todos los participantes tienen que tener el micro apagado obligatoriamente. También, si en lo posible, puedan encender sus cámaras para tener un poco más de conexión. Las preguntas van a ser más adelante, después de las ponencias. Licenciada, le doy el pase. Puede empezar con sus diapositivas, por favor. Sí, muchas gracias, Patricia. Bueno, al recibir esta invitación, lo primero que quiero empezar diciéndoles es que creo que todo el mundo hemos tenido un cambio repentino de vida. Sin embargo, los cambios repentinos de vida, los momentos dificultosos, nos traen cosas bastante positivas también. Lógicamente, somos seres humanos y al inicio podemos tener bastante estrés, bastante preocupación, desconcierto, miedo, pero para eso somos todos. Entiendo que dentro del grupo que nos está acompañando hoy, tenemos a bastantes jóvenes, bastantes jóvenes activos, jóvenes positivos, y siempre tenemos que buscar la manera positiva de ver la vida. Es algo que quiero yo y compartirles, porque al igual que todos los que me están escuchando, seguramente al tener este cambio repentino de vida y al tener que estar dentro de nuestra casa y no poder avanzar con otras cosas, tuvimos cierto temor, tuvimos ciertas dificultades inicialmente, pero todos somos inteligentes y buscamos siempre hacer frente a las adversidades de la vida y para eso tenemos que ser todos resilientes. Tenemos que buscar el lado positivo de las cosas y decirles que siempre hay nuevas oportunidades. Hoy no podemos estar todos juntos en un salón de repente mirándonos cara a cara, pero tenemos la tecnología y la podemos utilizar. Y así estamos todos más cerca. Entonces, este cambio repentino de vida nos ha traído cosas muy positivas. Percy, por favor, avanzamos. ¿Y qué es lo que queremos hoy nosotros? Decirles esta tarde. Que queremos mirar el lado positivo de este espacio. Ahora nuestro mundo se está descongestionando, si así lo podemos decir, se está limpiando. Vemos que los animales están más libres, ¿no? Creo que nosotros hemos estado haciendo algunas cosas no muy bien. Nuestro planeta se está reconstruyendo, creo yo. Estamos esto cada vez limpiando o oxigenándonos, ¿no? El lado positivo, otro de los lados positivos que yo he podido ver en este tiempo que estamos dentro de casa, es bastante solidaridad, ¿no? Hay muchas personas solidarias y es muy bonito ver eso día a día. En las noticias, dentro de nuestro mismo barrio, en nuestra misma casa, se nota un ambiente más familiar, más de yo te entiendo, ¿no? Que son cosas que a nosotros eso nos nutre el alma, el corazón, ¿no? Que para todos es bastante importante. Ahora compartimos más en familia, ¿no? Yo les cuento mi experiencia personal, ¿no? Yo tengo un niño y por el trabajo que venimos haciendo junto a Percy, y muchas veces he tenido que dejarlo, ¿no? Dejarlo y, bueno, ahora estoy pudiendo compartir con él muchos momentos bonitos. Y así disfrutamos y nos organizamos también dentro de casa, ¿no? Es un momento bastante emotivo para mí el poder decirles estas cosas y compartirles. Y pedirles, ¿no? Que miremos el lado positivo de las cosas. No hay que dejarnos caer por los momentos dificultosos que podamos tener en la vida. En general, ¿no? En general, este es uno más que va a pasar de todas maneras. Y tenemos simplemente que seguir. ¿Sigue, Percy? Una frase que le gusta mucho a Percy y que lo viene utilizando, y bueno, lo venimos utilizando juntos en las capacitaciones o en el momento que vamos a poder compartir nuestro conocimiento, es esta frase, ¿no? Que dice, tu mente siempre te recuerda lo malo, lo difícil, lo negativo. ¿Qué tenemos que hacer todos? Recordarle a ellos que somos grandes, que tenemos una pasión y que tenemos un objetivo en la vida. Y que somos fuertes. ¿Por qué? Porque tenemos detrás una familia, tenemos padres, tenemos nuestros hijos, tenemos un esposo, tenemos el cariño de toda nuestra familia y de nuestros amigos, ¿no? Que sé que hoy nos están escuchando y es la fortaleza que nosotros tenemos. Y por eso siempre a ese pensamiento negativo que puede venir en algún momento, hay que decirle, no, yo soy más grande, tengo un objetivo en la vida y soy más fuerte y voy a continuar. Eso quería decirles antes de poder presentar quiénes somos nosotros, ¿no? Junto a Percy decidimos realizar un trabajo en comunión porque compartimos muchas ideas en común, ¿no? Pero a raíz de qué nace esta idea, a raíz de qué nace Ideas Verdes. Ideas Verdes nace a raíz de que ambos tenemos nuestros hijos y a ellos queremos dejarle un mejor mundo. Percy con sus hijos, yo con mi hijo, queremos cuidar un planeta para dejarles a ellos algo mejor. Entonces, nosotros somos Ideas Verdes, estamos sosteniendo un mundo verde. De ese modo estamos caminando en nuestro crecimiento empresarial. Y somos nosotros una empresa emprendedora, ¿no? Que el objetivo es tener siempre Ideas Verdes. Entonces, queremos, formamos esta empresa profesionales de alto nivel y queremos hacer un desarrollo empresarial sostenible, ¿no? Que motive a tener una tecnología para el sector agroindustrial, agropecuario, minero y damos soluciones ambientales específicas, siempre mirando la realidad de cada empresa. Nuestros objetivos principales es crear un futuro más sostenible, formular proyectos verdes, mitigar la contaminación mundial y contribuir a una mejor gestión en las industrias, en los gobiernos nacionales, regionales y municipales. Eso buscamos como empresa principalmente, ¿no? Obviamente nosotros somos los fundadores de Ideas Verdes, pero detrás tenemos un equipo de trabajo. Para nosotros, nuestro capital humano es lo principal. Y siempre va a ser así, porque nosotros estamos en una etapa de crecimiento, ¿no? Nosotros tenemos esto detrás nuestro, el señor Felipe Sánchez, que es una persona muy querida y respetada por nosotros, porque es quien está en el trabajo técnico constante, está en campos siempre. El señor Julián, que también trabaja junto a nosotros, ayudándonos con cada actividad. Y tenemos también a Víctor Montoya, con quien estamos avanzando en un proyecto bastante importante. Somos un grupo que queremos trabajar con las puertas abiertas, que siempre queremos que nuestro personal se sienta trabajando en casa, porque de esa manera los queremos hacer sentir que ellos tienen vida y que son felices en la empresa en la que tenemos, ¿no? Siempre queremos que ellos compartan junto a nosotros y sientan suya la empresa, ¿no? Porque lo que queremos es dar la mayor satisfacción para ellos, en su trabajo, en sus familias, porque el ambiente laboral es muy importante, ¿no? Como nos sentimos en el trabajo, eso lo reflejamos también en casa. Y queremos que todos nuestros trabajadores formen parte de Ideas Verdes sintiendo que es suya la empresa. Sigue avanzando, Percy. Bueno, ahí estamos, ahí ustedes pueden ver algunas fotos de nuestro trabajo. Lo hacemos siempre de manera bastante coordinada, bastante amical y siempre tratando de que no solamente sea trabajo y trabajo, ¿no? También compartimos, porque eso fortalece mucho a una empresa. ¿Avanza, Percy? Nosotros aportamos social y ambientalmente. Como ustedes pueden ver dentro de las fotos, a Percy le gusta bastante enseñar algo que yo estoy aprendiendo de él. Él transmite siempre su conocimiento. Hemos estado participando de varias actividades en Cajamarca. Hemos dado capacitación a trabajadores de la municipalidad. Hemos viajado también para poder participar de varios espacios de un gremio, que más adelante les voy a comentar. También participamos de las actividades de la Cámara de Comercio. Y bueno, nos movemos en el ambiente empresarial, siempre tratando de aportar ambiental y socialmente. Para resumirles, nuestros productos y servicios principales, ¿no? Nosotros somos especialistas en la elaboración de compost orgánico, sólidos y líquidos, ¿no? Optimizamos el tratamiento de suelos, hacemos tecnozoles también. Estamos vendiendo productos orgánicos para el mercado local y nacional. Y bueno, uno de los rubros que le estamos dando bastante fuerza es la planificación, la ejecución, las asesorías, las consultorías en proyectos sociales, ambientales. Y queremos siempre motivar el tema de la economía circular en las industrias, ¿no? Es una terminología nueva y esto mismo lo llevamos también a los gobiernos municipales y regionales. Es importante que sepan, bueno, el largo trabajo, Percy ya viene con la empresa cinco años. Viene trabajando fuertemente y él ha podido tener junto a un equipo anterior del que yo formé parte, ¿no? Él ha ganado una, o ha sido reconocido en el mérito a la innovación en el 2017. El 2017 ha sido él reconocido con este, con el proyecto de tratamiento de residuos orgánicos. Y el logro bastante importante y que a mí llamó mucho mi atención fue el logro de premios Latinoamérica Verde, ¿no? Que fue un premio que lo llevó a ser el único nominado por el país en Guayaquil en 2018. A raíz de esto nace también esto, el ímpetu por hacer conocido el proyecto, ¿no? El proyecto de tratamiento de residuos orgánicos que venimos ejecutando. Tenemos un, el orgullo de decir que de 3.000 proyectos, de casi 3.000 proyectos hemos quedado, o se quedó con este proyecto dentro de los 500 mejores del mundo. Fuimos los 32 mejores finalistas. Luego de eso, haciendo una buena exposición, donde siempre lo ven ustedes a Percy con su poncho. Le gusta bastante el poncho, identificarse como cajamarquino y lleva así a Cajamarca a todos lados. Podemos, estuvimos dentro de los 12 finalistas y luego estuvimos en el cuarto lugar del ranking en general, ¿no? Y siendo el único finalista del Perú. Con esto, a través de este resultado, se logra formar el gremio Genes Perú. Las personas que, o las empresas que participaron dentro de Premios Latinoamérica Verde, dentro de ellas, siete empresas decidieron formar este gremio, ¿no? Ideas Verdes forma parte de este gremio. A través de Percy tenemos la Dirección de Desarrollo Humano. Venimos ejecutando varias acciones para poder trabajar con las empresas. No solamente ver el beneficio para una empresa, ¿no? Aquí es ver el beneficio para todas las empresas que nos dedicamos al cuidado del medio ambiente. Y es así que se ha formado Genes Perú. De siete empresas, hoy somos más de cien empresas agremiadas. Que, sinceramente, eso nos da bastante satisfacción. Porque es bonito participar, ¿no? Allí ustedes ven la primera asamblea donde participamos las más de cien empresas que ahora formamos parte de Genes Perú. Buscando poder llegar de este modo al Estado también, ¿no? Y poder hacernos sentir y poder tener algún tipo de apoyo, mayor influencia, que vean nuestras necesidades y poder seguir saliendo adelante, contribuyendo con nuestro planeta, ¿no? Y en el camino, el 2019, les comento que ha sido un año bastante arduo para nosotros, de bastante trabajo, de bastantes momentos altos y bajos, como en todo lo que uno emprende siempre es así. Y a raíz de eso, bajo mi trabajo constante, decidimos tener alianzas estratégicas. Porque siempre, para poder salir adelante, necesitamos el soporte de empresas, de las personas que son las que nos ayudan, ¿no? Entonces, a raíz de eso, nosotros tenemos aliados con los que actualmente venimos trabajando, ¿no? Porque para desarrollar el triple impacto necesitamos el soporte. Bueno, aquí en Cajamarca tenemos a nuestro amigo de Cristo Rey Salvador, que trabaja con nosotros. Esta es una empresa de diatomita. Con él venimos formulando algunos trabajos, venimos creando nuevas ideas también con ellos. Genes Perú, de todas maneras, nos ha dado un alcance a nivel nacional que es importante para nosotros. Tenemos el Ministerio de Ambiente, del cual también recibimos apoyo. Y tenemos profesionales que tienen experiencia en el trabajo con municipalidades, que para nosotros es bastante importante porque es uno de nuestros clientes principales, con quienes también venimos trabajando, ¿no? Venimos trabajando fuertemente con ellos en un compartir el conocimiento de manera bastante voluntaria, bastante fortalecida, con ánimos de poder crecer ambos, ¿no? De poder crecer todos juntos. Y bueno, el 2019 para nosotros representó al cerrar el año, hemos tenido tres logros bastante importantes. El primero que quiero compartir con todos ustedes, que es para nosotros un logro importante que nos ha costado, pero que finalmente Cajamarca entendió que debemos hacer este proyecto juntos, ¿no? Y ya tenemos firmado el convenio con la Municipalidad de Cajamarca. ¿Para qué? Para desarrollar el tratamiento de residuos orgánicos de la ciudad. Nosotros, luego de muchas reuniones, hemos podido lograr la firma de este convenio. Debemos estar empezando ya a hacer el tratamiento de los residuos orgánicos. Ya tenemos una nueva planta. Con Persi nos conocimos y él tenía una planta pequeña. Ahora ya estamos, hemos ampliado, tenemos una planta mucho más grande, con la finalidad de poder hacer el tratamiento de todo el residuo de la ciudad, de todo el residuo orgánico de la ciudad. Y poder transformarlo en abonos orgánicos, ¿no? Y esto nos sirva para hacer diferentes tipos de cosas, ¿no? Proyectos sociales, mejorar la agricultura, entre otros, ¿no? Otro de los convenios bastante importantes para nosotros, y siempre le decía a Persi y nos reíamos, que yo le dije, vamos a estar a nivel nacional y hemos terminado el año de ese modo. Tenemos también un convenio firmado con la Municipalidad de Cajamarca y estamos trabajando con Olmos también en las primeras conversaciones para poder hacer también el tratamiento de residuos orgánicos e inorgánicos. Es por eso que tenemos también empresas aliadas junto a nosotros para el trabajo de esta área de los residuos sólidos, ¿no? Estamos avanzando también con Lambayeque. Lastimosamente, ahorita los tenemos un poco complicados a ellos por el tema del virus, pero vamos a continuar con el trabajo. Seguimos en coordinación y seguimos avanzando nuestro trabajo junto a ellos. Y bueno, el 2019 nos implicó bastantes viajes también y hemos logrado concretar un consorcio en el sur del Perú. Tenemos un consorcio ya formalmente constituido en Moquegua, donde venimos trabajando porque tenemos toda la intención de hacer el mismo proyecto en la zona sur, ¿no? Enfocados también a que podamos aperturar mercados junto a la minería, porque soy una de las personas que considera que sí se puede hacer un trabajo en conjunto. Que la minería no necesariamente destruye. Hay empresas bastante responsables. Yo he trabajado en una de esas empresas, entonces es por eso que tengo este corazón verde que le decía Percy antes de conectarnos a todos. Tengo este corazón verde de que sé que sí podemos salir adelante, que sé que todos juntos podemos trabajar en un mundo mejor, en un mundo que nosotros sabemos que no vamos a dañarlo y le vamos a dejar eso a nuestros hijos. Eso es lo que es Ideas Verdes, en eso estamos abocados, a eso nos estamos dedicando constantemente. Y quería transmitirles esto, ¿no? Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna consulta, estoy apta para poder escucharlos, responderles, antes de dar el pase a Percy, que hoy nos trae un tema bastante, bastante importante para todos. Gracias. Este, activa el micro de Percy, por favor. Este, ahora vamos a seguir con la ponencia de Magister Percy. Al final damos todas las preguntas. Magister, por favor, su ponencia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Escuchábamos a Ingrid. Y, bueno, qué bonita empresa, ¿no? Pucha, yo quisiera trabajar ahí. Me encantaría trabajar ahí. Hacen muchas cosas buenas. Pero para llegar a esas cosas buenas, fíjense, amigos, que no es fácil. Si tú deseas o decides emprender, bienvenido a este mundo que a veces vas a llorar. Pero también a veces vas a tener felicidad inmensa y vas a sentir esos segundos de decir, gracias, gracias, lo logré. Pero tocar esas emociones en los corazones de lograr nuestros resultados, pues, años de años de trabajo y de sudor, pues, se concretan en minutos, en acuerdos, en contratos. Y eso es muy bueno, ¿no? Esta idea, pues, nació de hace muchos años atrás. Yo me siento contento, fortalecido y motivado día a día de darle más amor, darle más cariño, darle mayor ímpetu a Ideas Verdes, ¿no? Porque, fíjense, este, a veces uno quisiera crecer solo. Y en lo largo de mi vida me he dado cuenta que no es así. Que si tú quieres crecer solo, hasta podrías ser tú millonario solo, sin tu entorno. Cuando tú lo logres, lo que me comentaba mi abuelo, cuando tú estés en la cúspide, créeme que vas a hacer todo lo que tú quieras. Pero hay algo negativo, que vas a estar solo, porque eres el único. Vas a ser millonario, pero eres el único. Y no tanto compartimos eso nosotros en Ideas Verdes, sino que todos seamos millonarios, que todos seamos integrados, integrales en nuestro trabajo. Y es por eso que en las ponencias que nosotros siempre vamos, y lo que comentaba a Ingrid, es que ya les mostramos Ideas Verdes. Ellos somos, ni más ni menos. Pero qué Ideas Verdes va a ser algo hoy día para dejarle huellas a ustedes y motivarlos y darles un pedacito de su vida, de su esfuerzo, de lo que años hemos construido para ustedes. nos motivó mucho que Orca nos haya llamado, nos sumamos a esas directrices que tiene. Entonces, hoy día vamos a aprender un tema muy, muy importante, creo, ahora de In Vanguardia. son nueve temas, pero hoy vamos a tocar uno, quizás en las futuras ponencias o en las futuras invitaciones o en otro congreso que también la gente se una, verán los otros temas. Entonces, como dice mi madre, manos a la obra, ¿no? Y ya vamos a aprender algo muy bonito y que les va a motivar a ustedes. Eh... Siempre nos impacta ver imágenes así, ¿no? A veces creemos que en el 2066 lo vamos a tener a la Tierra así. Todos cuentan que el virus fue creado, que a veces la Tierra quiere respirar, pero yo le comentaba a Ingrid, ¿no? No es tanto por ahí un microorganismo que no lo podemos ver, más creo que es las acciones humanas para con este planeta y ahí tienen una acción humana ustedes. a la izquierda. Eso es lo que hacemos nosotros. Muchos dirán, pero el Estado no pone un adecuado voto, pero la gente no se concientiza. Bueno, tenemos que participar o empezar por la educación propia de uno mismo, entonces, ahí está la basura, lo que nosotros todos los días lo hacemos. Pero bueno, así como está, también es una oportunidad para desarrollar alternativas de negocio, soluciones y también profesionalmente para cada uno de nosotros. entonces, ¿qué haremos hoy día? Ideas verdes, ya ustedes vieron como punto número uno y vamos a atacar el punto número dos. Quizás lleguemos al punto número tres donde vamos a reflexionar un poco y además de algunas preguntas a darle solución para ustedes, pero más que todo es el punto dos. El punto cuatro y cinco, bueno, ya lo ha transmitido Ingrid y de alguna otra forma también el punto cuatro les voy a transmitir yo en el transcurso de esta ponencia. Y todos conocerán hoy en día y hasta en boga los objetivos de desarrollo sostenible. Ideas verdes tiene inculcado el trabajo de cuatro objetivos, no se puede complementar todo, pero siempre yo veo y observo en especial las universidades que dicen sí, los objetivos de desarrollo sostenible son muy importantes, sí, los objetivos de desarrollo sostenible ayudan, pero ustedes se han dado cuenta que los objetivos tienen sub objetivos y sub estándares y sub indicadores que créanme, eso en seis meses no lo acabas. Entonces, es muy bueno saber, aprender y también qué hay por ahí en cada objetivo, cómo se dividen personas, planeta, prosperidad, paz, y asociaciones con otras entidades. Entonces, ahí va la reflexión con los objetivos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta hoja de ruta es muy ambiciosa. El desarrollo sostenible implica muchas alianzas, el trabajo por el planeta, la prosperidad, las personas, nosotros y buscar una paz adecuada para el mundo y cómo nosotros estamos, ¿no? Con los vecinos. Y viene la famosa palabra, ¿no? sostenibilidad. Esta palabra fue una evolución de una responsabilidad social, de ser responsable con los stakeholders y de todo, muchos más conceptos anteriores. Pero ahora, más que está en boda, es una política, un espíritu de lo que nosotros debemos hacer para el mundo. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad implica todos los agentes que ustedes están viendo ahí, proveedores, accionistas, el medio ambiente, las comunidades, el gobierno, clientes y otros colaboradores que se pueden sumar a ser sostenible a nivel personal, a nivel familiar, a nivel empresarial, a nivel educativo, a nivel de un país. Entonces, la sostenibilidad es a nivel transversal de todo tu crecimiento. ¿Para qué? Para el futuro, es obvio. Nosotros no sabemos qué futuro nos viene. Ahorita, menos con esta pandemia, es un poco delicado. Siempre hemos visto modelos lineales, modelos donde una empresa da a todo el mundo. Hoy en día, en el futuro, ya no va a ser así. Las redes van a ser distintas. Las aplicaciones que ustedes tienen en su celular es un tipo de red. Entonces, creo que ya nos están hackeando. igual. Gracias. Gracias. Sí, ingeniero Percy, voy a estar yo pasando sus diapositivas, ¿le parece? Perfecto, no hay problema. ¿En qué slide nos quedamos? En el 7, ¿no? Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Sí, gracias. Bueno, hasta los hackers también están innovando hoy día. Bienvenido a ellos. Y ojalá sean mejores en la vida. Pero bueno, sigamos, eso no nos va a impedir hoy día salir victoriosos de una nueva educación. ¿Siguimos? Sí, por favor, gracias. Como les decía, entonces las tendencias de mercado ahora van a ser a mayor escala de redes del mundo dinámico que se viene ahora en adelante. Avanzamos, por favor. La siguiente. Y estas son las megatendencias que de acuerdo a unos estudios que hemos hecho es lo que se viene en adelante. El consumismo y la industria va a seguir, va a haber mucho PBI en los países, en América y en Europa especialmente. La urbanización y el envejecimiento va a ser acelerado, las ciudades van a crecer. Entonces, el cambio climático, la sostenibilidad va a ser muy usado, va a ser muy de tendencia de nosotros tener cuidado. ¿Seguimos? Y fíjense. He tratado de resumir bastante en traerles estas megatendencias del mundo. Muchos se preguntarán, ¿pero por qué del mundo? Porque ahora en día estos problemas que en un inicio han sido así, se van a dar en el futuro. Todo el mundo está hablando del cambio climático, de la escasez del agua, de la gente que cada vez somos más en este mundo. Cómo nos vamos a urbanizar, y etcétera, y etcétera, como ustedes ven, estos problemas delicados. Estos problemas van a tener impactos y riesgos. Pero también para nosotros, oportunidades emergentes que vamos a desarrollar como profesionales. Los países, por ejemplo, para darles un dato informativo, que más CO2 generan, ahí lo tienen ustedes. Entonces, China está dando casi el 30% de CO2 para con nuestro planeta. Estados Unidos y todo el resto del mundo estamos en el 15%. Adicionalmente a eso, según el Business Report, la disrupción que nos va a afectar en el 2030 es la conectividad que nosotros tenemos ahorita digitalmente. Por otro lado, la data que usamos es muy importante. Y adicionalmente la automatización y la robótica que se viene en el futuro. Seguimos. Y bueno, en este aspecto es muy importante los stakeholders, ¿no? Los stakeholders en todo nosotros lo que hacemos es trascendental e importante tenerlos. Por ejemplo, si en nuestra empresa nosotros los stakeholders tenemos con nuestros personales, en las comunidades donde impactamos, el cliente, las oportunidades de negocio. Es muy importante. Ustedes en sus vidas también tienen stakeholders. Su familia, en su trabajo. Entonces, los stakeholders deben ser importantes, tomados en cuenta, para que tú generes un valor agregado en tu cadena de tu empresa o en tu cadena profesional. ¿Sigamos? ¿Por qué? Justamente hablábamos de la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad evolucionó de la responsabilidad social, como les digo. Ahora ya no estamos viendo como que solo Persita Fur venda tomates y lo lleve a un mercado. No es tanto así. Ahora se vende cómo los cosechó, si usó químicos, las tierras cómo están, si quien lo cultivó está en un trabajo responsable, con respeto, cómo vino ese valor agregado. Entonces, es muy importante toda esa cadena de negocio, de aguas abajo, que es tu producción, y aguas arriba, que llega hacia tu mercado y hacia tu cliente. Entonces, todo eso debemos considerar hoy en día y esa es la cadena de valor que se debe incorporar en los negocios. Entonces, ¿seguimos? Es por eso que en el siguiente slide, yo les voy a dejar, ojalá tengan ahí un lab, noten, como una tarea, ¿no? Entre comillas. Hoy en día ya no se habla de responsabilidad social empresarial. Ahora hay una nueva tendencia de conocimiento que se habla de valor compartido, la creación del valor compartido. ¿Qué valor tú generas al ser un producto o a ofrecer un servicio? Para con tu comunidad, para con tu planeta, para con tu desarrollo económico también, también para que tengas utilidad. Pero ese valor compartido ahora es en toda la cadena que les explicaba. Siguiente. Bueno, hemos visto temas de responsabilidad social, que es muy importante. Entonces, esa tendencia que hemos transmitido hoy día, hemos querido dejarla a ustedes. En próximas exposiciones, nosotros, Ideas Verdes, va a tocar otros temas de mucha importancia, que son los siguientes que yo les dejo como manera de títulos. Quizás en otra oportunidad lo podremos ver. Pues ahora, en el futuro, es muy importante que tú tengas el respeto y la iniciativa de cuidar los derechos humanos. Es muy importante. La gestión estratégica de la sostenibilidad, todo lo que ustedes ven en este pequeño embudo, empresas, comunidades, instituciones, tienen muchos problemas. Pero pasan por una parte de ser sociedades sostenibles, y luego se restauran y se regeneran y se reinventan. Mucha innovación para llegar a unas soluciones. Es también otro tema muy bonito. Asimismo, en el siguiente slide, podemos observar que es muy importante para cada uno de nosotros enfocarnos en el análisis de entorno social. Nosotros hemos hecho mucho ímpito en eso, en Ideas Verdes con Ingrid, en analizar el entorno social para poder implementar un proyecto medioambiental y social. Porque si tú no levantas información, créeme que el proyecto no va a tener muy buena ejecución y aparte aceptación para el cliente o de misma responsabilidad. Pero bueno, en el análisis del entorno social podemos ver árboles de solución de estos problemas. Es muy importante tenerlo en cuenta. También, en la siguiente slide, hay otro tema que está muy importante en boga hoy en día, que es el GRI. De repente ustedes ya lo conocen, así como los objetivos de desarrollo sostenible. El GRI son indicadores y reportes que tú haces. A veces la pregunta, o uno se pregunta, no, pero yo voy a reportar hacia el mundo de qué es lo que hago. Y a veces mi información no lo quiero compartir. Y no es tanto así. Sino eso, esa acción, te hace muy responsable empresarialmente y como persona de que estás contribuyendo con un mundo mejor con tus actividades. Una minera lo hace. Una empresa pequeña, MIP o Micropime, también lo hace. Adidas lo hace. Empresa de combustibles también. Al reportar, tú estás diciendo la verdad y qué acciones estás generando en contra de problemas que tienes. Entonces, les invito a investigar estándares de GRI. Es muy importante. Ahí nos está enseñando todo un mecanismo de cómo dar soluciones desde todos los ingresos. En la segunda figura, ustedes ven cómo entra el capital intelectual, financiero, el capital humano, entra el modelo de la empresa. Hay muchos mecanismos y salen soluciones y capitales también transformados. La cadena de valor ahorita ya va a ser un poquito más extendida. Es muy importante también tomarla en cuenta porque ahora va desde cómo consultas a las comunidades, evaluas tus proveedores, cómo es el transporte eficiente en esto, tu operatividad en las operaciones, cómo vuelta abajo abajo que les comentaba, en la comercialización, en la distribución, qué impactos tienes. Entonces, es un tema muy interesante el GRI que les dejo para ustedes que puedan investigar. En el siguiente slide nos preocupamos en que así como hay sostenibilidad, es bueno medir. Y el tabelo de control de la sostenibilidad nos permite medir qué problemas y qué soluciones vamos a tener en qué distinto cuadrante. Si es positivo o negativo, en un plano cartesiano. El hecho de medir no quiere decir que todo el mundo va a conocer cuánto estoy ganando o cuánto estoy perdiendo. No, al contrario. ¿Qué actividades tú estás haciendo bien y si eso te ha traído productividad? Y es trascendental medir para que tú tomes mejores decisiones en tu empresa. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué? En el siguiente slide podemos ver toda la tendencia del mundo, ¿no? Esas son las empresas más grandes del mundo. Y estas empresas se rigen a normas internacionales de responsabilidad. Pero, ¿por qué? Porque hay un consenso, hay un pacto que todos tienen que ser responsables en sus ejecuciones. Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. También no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Pero ahí está, ahí es la invitación a nosotros capacitarnos, motivarnos, estudiar. Y también ejecutar proyectos por más pequeños, grandes que sean, o pilotos, para tener estas normas internacionales de responsabilidad. La norma SA8000 es muy buena, es a nivel mundial. No se certifica ni nada, es sencilla. Y la AA1000 también. Es muy importante que ustedes lean. ¿Por qué? Porque en el siguiente slide, aparte de estas normas que les comentaba, hay muchas más normas. La tendencia de ahora, de las empresas responsables y también de las personas responsables en sus trabajos, tiene que evaluar esos nueve temas que ustedes lo ven. Trabajo infantil, que es muy delicado. Trabajo forzoso y obligatorio. Seguridad en el trabajo. Medidas disciplinarias. Discriminación, remuneración. Los sistemas que tú implementas. La libertad de asociación, pues en sindicatos o no. Y los horarios de trabajo. Esto es muy importante en las labores de trabajo, hoy en día, considerable. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad, en la siguiente diapositiva, tiene pilares. Y uno de los pilares es la economía circular. Este pilar a mí mucho me interesa. O sea, yo me quedaría horas y horas transmitiendo este conocimiento. Pero bueno, no me lo permite el tiempo. Y la economía circular es una tendencia en toda la cadena esta de servicios y valor que tú das a tu producto. Les explico sencillamente. Por ejemplo, el otro día con Ingrid estábamos viendo un empaque adecuado para nosotros vender nuestros tomates cherry. Y ustedes han visto que hay unos tuppers de plástico donde venden estos productos, ¿no? Que tú encuentras en los supermercados. Pero es plástico. Ya sabemos toda la ley, todo el problema que trae el plástico. Entonces, a Ingrid le nació la idea, ¿por qué no hacemos una cajita que sea ecoamigable, con bonito diseño, con un logo? Y fue la cajita que ustedes vieron de los tomates por ahí en una foto. Y esa cajita viene de una madera que ha sido botada por otra empresa, en las parihuelas. Y al hacer esa cajita, dio trabajo a un carpintero de una comunidad. Y imagínense, quien diseña el logo lo hará otra empresa. Y esa cajita es reutilizable y rehusable. Llega a tu casa, tú consumes el producto, te queda la cajita, puede ser para un macetero o para cualquier otra cosa en la cocina. Entonces, eso es dar varol agregado y economía circular a tu producto. Esta es la tendencia. El objetivo 12 de desarrollo sostenible es producción y consumo responsable. Pero para esto, todos los objetivos que ustedes ven abajo, el 6, el 9, el 11 y los de abajo, tienen que interactuar para tener un consumo de nosotros los humanos responsables. Y una herramienta que nos ayuda a aterrizar y mejorar son la economía circular. Es un tema muy bonito que ustedes investiguen. ¿Por qué? Porque justamente los conocimientos hoy día y los conceptos vinculados, que yo les puedo decir, es que investiguen lo novedoso que se viene el próximo año, que es cradle to cradle. Bueno, ya está, pero se viene una nueva tendencia. La economía es sur. La economía circular va a evolucionar a una economía sur. La bio-mímesis va a ser algo muy importante para la ciencia y en la salud también. Y la bio-economía. Esos son temas muy trascendentales que se vienen. Créanme que en Europa tengo un amigo que está en Suiza. Esto ya lo están haciendo hace 5 años. Bueno, a nuestra Sudamérica y en especial al Perú, llegan unos años después, pero ya lo están implementando y es lo que yo he querido transmitir para que tomen nota y investiguen estos temas. ¿Y en qué se basa la economía circular? Para que ustedes vean cómo es la aplicación, es la siguiente. En la economía circular hay un ciclo biológico, que en este caso lo de la cajita sería el árbol, nace y crece, un carpitero lo corta, hace una cajita. Y el ciclo técnico, cómo lo hace la cajita, si es ecoamigable o no, utiliza cuánto de combustible, en qué deja la cajita, cómo se le empaque, si usa plástico o no. Eso es lo técnico. Todo esto es el efecto mariposa de la economía circular. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan por lo menos qué es economía circular y tiene un ciclo biológico y tiene un ciclo técnico. En nuestro compostaje, para hacer el compost, hay un ciclo biológico de las bacterias y la descomposición de los residuos orgánicos. Y hay un ciclo técnico de cómo lo hacemos el compost, la receta, los insumos y todo eso. Eso es economía circular. En la siguiente desipositiva, no sé si ustedes en el transcurso de su vida han podido saber del Canvas. El Canvas es una metodología de hacer negocios en un minuto para que tu socio, socios grandes, tengan iniciativa de aceptarte o no. Ese Canvas hoy ha evolucionado y ya se utiliza como Eco Canvas. Este es un nuevo prototipo que ya está saliendo a la luz de cómo a ti te permite tu idea innovadora y de emprendimiento. ¿Cómo se va a vender? ¿Qué recursos necesitas? ¿Tus costos, ingresos, mercado? ¿Qué temas sociales vas a ayudar con tu comunidad o tu impacto? ¿Qué temas ambientales estás contribuyendo? ¿Con qué stakeholders vas a tener? Entonces, es una muy buena metodología que a nosotros en el Días de Arden nos ha ayudado demasiado. Y ya casi culminando, nunca dejen de innovar. Es algo creo que por espíritu nuestro en Ideas Verdes, que el lidero de alguna forma, innovar debe ir a todo nivel de tu vida. En este caso, pues tienes que volver a iniciar, sentir, crear, evolucionar, porque es muy importante eso. Si tú no gestionas la innovación, no vas a llegar. La innovación es tener un problema, darle solución. Y al dar solución te va a dar otro problema. Y es el cuadro de botella que de repente en la universidad hemos estudiado. Y seguir, y seguir, y seguir hasta la busca de la calidad. La siguiente diapositiva, algo muy importante. Ustedes habrán visto que hay innovación, hay stakeholders, hay indicadores. Y hay mucha información. Siempre he sido una de las personas que he tratado de transmitir. De que si tú no tienes una data, o tienes un lugar donde está toda esta información para usarlo adecuadamente. Quizás no vas a tener la información oportuna para tus soluciones. Ahora las aplicaciones, los estudios, lo que estamos haciendo ahorita mediante una red y todos en sus computadoras, está utilizando data. Es muy importante hoy día tener a la vanguardia nuestra información adecuada de la data. ¿Por qué? En la siguiente diapositiva estamos viendo porcentajes de cuánta data están utilizando hoy en día. Fíjense. El 80% de los negocios cree conveniente que es muy importante tener data. El 20% no. Y en el otro indicador, ustedes pueden ver, es un indicador de reporte internacional. El 78% de sus indicadores, que son los KPLS, usan data. Entonces, es muy importante tener información adecuada para la solución de nuestros problemas. En la siguiente, ya casi para terminar, siempre termino con esta y otra diapositiva. ¿Qué ideas les puede dejar a ustedes? Yo estoy muy contento de transmitir esto. He cumplido como ser humano, como persona profesional, de transmitirles esto. Nosotros, en Ideas Verdes, transmitimos eso, un desarrollo territorial sostenible. ¿Por qué? Porque tú vas a encontrar soluciones ambientales, con tecnologías limpias. Vas a dar una mejor identidad social, quizás a Cajamarca. Además, vamos a emprender nuevas opciones de negocio y vamos a desarrollar economía. Es muy importante eso para el crecimiento de los pueblos. Y además, lo político. No generalmente lo político es malo. La política es muy importante porque hace cambios. Lo que ustedes habían visto de genes, es una política. Bastantes empresarios se juntaron y le tocaron las puertas al Estado diciendo, oye, hazme caso, necesito generar ventas, necesito capacitación, necesito entrenamiento, necesito nuevos mercados. Es diferente que Percy Tafur se vaya, le toque la puerta, a que vaya en un conglomerado. Entonces, es muy importante generar política adecuada. La política es buena. El que es malo es el político. Que generalmente hay buenos y malos. Pero es otro tema que de repente el más allá no te lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque para ser mejor, Ideas Verdes, y en especial quien les habla, ha estado en una zona de confort. Yo he trabajado por años en una empresa y me daba de todo. Pero no. Siempre hay un miedo de salir. Aprendí. Y ahora estamos, justamente lo que Ingrid comentaba, en nuestra zona de crecimiento. Y no nos para nadie, como ustedes pueden ver. Porque ya te sientes bien con lo que estás haciendo. Les dejamos a la mano derecha todos estos viñetas, se puede decir, de lo nuevo que se viene. Hay que tener resiliencia, ecoeficiencia en nuestras cosas. Ahora ya se habla de triple y cuarto impacto. Hay empresas B, huella de carbono, huella hídrica, en todo eso. ¿Qué podemos recomendarles a ustedes? Consumir menos. Sabemos muchas cosas. Pero mientras consumas menos, en todo aspecto, es mucho mejor. Porque haces tu flujo de caja personal. Y tienes un ahorro para estudiar algo, para comprarte un gustito. Porque genera esta economía personal. El perfil profesional es muy importante. El empoderamiento también es trascendental. Y la igualdad de oportunidades. Y transmitir conocimientos como lo que estamos haciendo. Y quizás, gracias por la oportunidad. Y en el futuro, pero Ideas Verdes haya dejado un legado con esta sociedad. Con el país y con el mundo. Y finalmente, en la última diapositiva, yo les quiero regalar un auto. ¿Por qué? Porque ustedes se lo merecen. Pero ¿saben qué? Este es el auto más caro del mundo. Y ustedes se preguntarán... Bueno, está bonito. A mí me gusta el verde. Porque quisiéramos tenerlo. Yo sueño con un carro así. Pero bueno, para lograr obtener este auto, tú tienes que tener tus seis autos primero. Y ¿saben cuáles son esos autos? Los cuales nosotros te mostramos hoy en día. Para que logres quizás comprar ese auto. O tener una casa. O tener un emprendimiento. O tener otras cosas. Que de repente no puede ser medido en contabilidad o en plata. Pero para que tú tengas y logres tus objetivos, tienes que tener estos seis autos primero. El primero es la autorregulación. Hay que buscar un equilibrio en nuestra vida. Un equilibrio con la familia, con los estudios, con la diversión, con el uso del celular, con la tendencia de consumo. No estoy diciendo que está mal. Hay cosas que nos gustan más que otras. Pero por lo menos tener algo de autorregulación. La capacidad nosotros de autorregularnos. La autosuperación. Que tú te superes a ti mismo ante las dificultades, ante los problemas. Sean familiares, económicos, sociales, políticos. Tienes que salir adelante. Por eso, te tienes que autoadaptar a estos cambios. Todos nosotros hoy día no estamos autoadaptando a estas tendencias que se vienen. Y a estos problemas de salud. Entonces es muy importante adaptarnos a las circunstancias. Y nunca dejar de automotivarnos. Si tú no te motivas y no te despiertas y dices, ok, hoy día por lo menos salgo a hacer ejercicio. Hoy día por lo menos como sano. Hoy día por lo menos ahorro un sol porque lo voy a necesitar por fin de semana. Hoy día por lo menos lo abrazo a mi mamá y le digo que te quiero porque quizás mañana no la tenga. Entonces es muy importante esa automotivación personal. Y el autorrespeto. El autorrespeto es a todo nivel. Cuando tú respetas tu vecino, tu comunidad, tu familia, te respetas tú mismo, respetas a los demás, es muy importante respetar. Si eres empresario, respetar a tu gente, respetar a tus clientes con un buen producto, respetarte a ti en tus ingresos. Y finalmente, que Dios quiera y mediante se pueda, la autodisciplina. Si no tenemos autodisciplina, quizás no podremos tener todos estos cinco autos mencionados. Este es el auto que Ideas Verdes les quiere compartir. Espero que les motive. ¿Por qué? Porque ahí estás en el siguiente cuadro tú. ¿No? Ustedes ven ahí. Tú. En tu vida vas a trabajar para alguien. Puedes escoger ese camino. Puedes ser el mejor. Y si así te gusta, bienvenido sea. También puedes ser tu propio jefe, por el otro lado. Donde tú tengas tu emprendimiento. La vas a sufrir, la vas a luchar, pero también vas a ser feliz. También puedes tener algo de los dos. Son las personas mixtas. ¿Por qué? Porque a todo nivel, lo que nosotros recomendamos, seas un profesional que trabaja en una entidad pública, o seas un personal que trabaja en otro emprendimiento, en otra empresa, o trabaja solo como abogado o independiente, pero en cualquier trabajo tienes que ser el mejor. No el mejor de ganar mucha plata, no. Sino el mejor como calidad de valor humano. Que seas humano, que seas solidario, que seas responsable en tus cosas. Muchas gracias. En el siguiente slide ustedes van a poder ver nuestras redes sociales. Quizás nos pueden buscar como Ideas Verdes. Cualquiera en consulta. Estos son nuestros números de contacto. Ayudamos a personas, a empresas, a ser mejores, sostenibles. Y un gusto y agradecido infinitamente por tomarse su tiempo de escuchar. Y además a Orca por permitirnos transmitir esto lo que somos desde el corazón. Muchas gracias. Gracias a usted, Magister. Muy buena la ponencia del día de hoy. Bueno, en este momento vamos a aperturar la ronda de preguntas para hacerles recordar que hay tres formas de preguntar. Una es vía Facebook Live, por el Facebook. La otra es por el Zoom, que pueden hacerlo vía chat o levantando la mano y para poder activar su micro. Si tuviera el coro, alguna pregunta, por favor. ¿Pueden irle, Benjamín? Norma, el micro, Benjamín, por favor. ¿Me escuchan? Sí, buenas tardes, Benjamín. Te escuchamos. Gracias, Pati. Buenas tardes a los dos ponentes. Muy interesante este tema. La verdad, yo no conocía a Ideas Verdes y mucho menos a Genes Perú. Y me parece muy interesante. Felicitaciones de entremano de parte de Orca a los dos. Y mi pregunta es, si es que yo genero un emprendimiento ecológico, ¿cómo es que puedo agremiarme a Genes Perú? Así es, esa es mi pregunta contextualizada. Muchas gracias. Gracias, Benjamín. Este ingeniero, Percy, o licenciada Ingrid. Percy, creo que das la respuesta tú a esa pregunta. Perfecto. Siempre hay convocatorias todos los años. El emprendimiento no tiene que ser, como les decía, grande, pequeño, chico. Ahorita he visto bastantes emprendimientos de mujeres, me parecen muy bien en Cajamarca, que hacen aretes, cerámica, diferentes actividades, tejidos. Sí tienen que estar formalizados, sea por SUNAT o como trabajador independiente. Todos los años la convocatoria es en junio. Esperamos que en este punto se aperture la convocatoria. y presentan la formalidad, que es la línea de su negocio, su mercado y el precio de sus productos. Pasa por unos filtros para mejorar la sostenibilidad, justamente que les ya hemos explicado, y pertenecen a este gremio nacional. ¿Qué tiene el gremio? El gremio tiene mucha apertura a mercado, mediante el ministerio y otros convenios que tenemos con corporaciones nacionales e internacionales del apoyo justamente a estos emprendimientos. El apoyo puede ser por incremento de ventas, el apoyo también puede ser por capital que estas corporaciones grandes dan, sea dinero que te entrega para mejorar tu emprendimiento, o también como socios estratégicos que se incorporan a tu corporación. Entonces, la página es Genes Perú. Ahí sale publicado todos los lanzamientos para la apertura a nuevos emprendedores. Percy, es importante creo que también decirles que a través de Facebook estamos con bastante continuidad de información. Entonces, también pueden darle like para que les pueda llegar la información constantemente. Sí, perfecto. Genial, genial. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta, Cristian? Veo. Cristian, adelante, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Gracias por la ponencia, licenciada Ingrid, ingeniero Percy. Esto, mi pregunta va para la ingeniera Ingrid. Esto, en función al, mencionó que se elaboran abonos orgánicos, ¿no? Esto, mi pregunta es cómo utilizan esos, o cómo obtienen esos residuos orgánicos para elaborar dichos abonos orgánicos, sabiendo que la cantidad de abonos orgánicos está en función a la recolección de residuos orgánicos, ¿no? Sí. Bueno, Ideas Verdes, en un inicio, cuando Percy ha tenido la planta pequeña que les mencioné, intentó hacer el trabajo de manera informal con la municipalidad en aquel tiempo, ¿no? Nosotros estamos, esto, recién empezando en la nueva planta. Esto es a través del convenio con la municipalidad de Cajamarca, con quienes estamos trabajando para que este residuo orgánico sea llevado a nuestra planta y en la planta se transforma y se convierta en abono, para luego, bueno, destinarlo tanto a la venta del producto en sí, del abono, y también a proyectos sociales que se determinen, ¿no? El producto, lógicamente, el residuo orgánico llega segregado, ¿no? Justamente el día domingo ya se ha sacado un decreto a través del Ministerio del Ambiente que los hogares también van a estar obligados a segregar, ¿no? Esto es un avance bastante importante para todos, creo, donde todos vamos a tener que colaborar y es importante mencionar y que se haga eco de este proyecto que ya está en ejecución aquí en Cajamarca, ¿no? Es algo que les quería decir también porque se tiene que pasar la voz, ¿no? Que vamos a empezar con este trabajo. Obviamente el proyecto tiene etapas, vamos a empezar con los restaurantes, ¿no? Entonces, esta recolección se va a empezar ya a hacer, estamos todavía en coordinación ya para dar el inicio y de ese modo es que se trabaja. Genial. Tenemos una pregunta por el chat de Diana Alfaro. Gracias por la información. ¿Cuál será la metodología de ejecución del proyecto de Cajamarca que requerirán? Sí. Nosotros estamos en el trabajo coordinado. Lógicamente estamos esperando también la participación de empresas privadas, ¿no? Porque esto demanda una gran logística. Y tengo entendido y sé que dentro del grupo que nos están escuchando saben que nosotros vamos a necesitar logística como unidades, ¿no? Unidades para hacer el recopio del residuo y llevarlo a nuestra planta. Inicialmente se está coordinando con la municipalidad para que este trabajo se haga con ellos, ¿no? Necesitamos también tachos de basura donde se pueda segregar el residuo y se tenga debidamente segregado, ¿no? Porque a la planta no puede llegar mezclado con otro tipo de residuo. Tiene que llegar netamente orgánico, porque si no va a ser un doble trabajo para nuestro personal. Bueno, estamos en todas las coordinaciones justamente para ver toda esta logística. Hemos avanzado. Sin embargo, quienes se quieran sumar al proyecto, quienes tengan las ideas de poderes y la buena voluntad de participar de este proyecto, bueno, estamos aquí nosotros para poder aliarnos, para poder trabajar en conjunto. Porque esto es algo bueno para nuestra Cajamarca, ¿no? Nosotros queremos que Cajamarca sea el líder de este proyecto que es de jóvenes empresarios como nosotros que tenemos esto en el trabajo aquí. Entonces, somos cajamantinos y queremos ser los apanderados de este proyecto a nivel nacional, ¿no? Entonces, esto les hago un llamado para que se puedan comunicar con nosotros y podamos, se viene ejecutando en coordinaciones por el momento, pero ya debemos estar dando inicio lo más pronto que se pueda, ¿no? Porque la coordinación ya está hecha y está ejecutada por la municipalidad. Genial. Justo tenemos una pregunta de Nancy. ¿Sí? Dice, ¿hay voluntariado en sus proyectos? A ver si contestas tú esa pregunta. Justo, este, les comentaba qué ideas nosotros nos gusta transmitir hacia ustedes. Para que los proyectos sean sostenibles es muy bueno tener recursos. Es importante, pero no lo necesario. Nos hemos dado cuenta y uno de los resultados que en un slide Ingrid puso, hemos tenido cerca de 18 chicos tesistas que han estado en el transcurso de estos seis años con nosotros, teniendo temas de investigación y han trabajado con nosotros. Eso nos ha motivado porque por ahí varios jóvenes nos preguntaban que por más la certificación que en algunos cursos necesitan para con su universidad, querían dar ideas porque Percy Ingrid no lo sabe todo. O sea, esto está por demás decirlo. Pero es así. O sea, nosotros sabremos algo. Pero hay jóvenes, hay personas que tienen mejores ideas o nuevas ideas o juntos se puede crear mejores ideas. Entonces, hay la apertura al voluntariado. Justo este proyecto emblemático de Cajamarca, porque queríamos que el del sur sea primero, pero ahí Ingrid siempre a mí me dice, no, tu Cajamarca primero y creo que debe ser así. Entonces, en este proyecto que inicia en Cajamarca, sí va a tener un área de voluntariado certificado y estamos buscando los aliados estratégicos para que estos voluntariados también tengan todas las comunidades y facilidades de que trabajen con nosotros. Genial, Ingeniero. Esperamos también participar como orca en el voluntariado como alguna alianza estratégica. Tenemos la pregunta de Cristian. Por favor, Cristian. Cristian, te escuchamos. Adelante. Sí, gracias. Con respecto, creo que a mi pregunta iba si es que Ideas Verdes da apertura a convenios o trabajo participativo, ¿no? Bueno, solamente para recalcar eso y a la misma vez quisiera agregar si para aquellos que nos están escuchando dan la oportunidad de realizar quizás sus prácticas pre-profesionales o deseen elaborar en Ideas Verdes. Gracias. Sí, Cristian, gracias por la pregunta. Nosotros estamos con total apertura a poder aliarnos, a poder tener estos voluntarios, a poder tener pesistas, porque hacemos bastante investigación del trabajo que realizamos, ¿no? venimos trabajando en eso, venimos haciendo bastantes pruebas en el limpadero que tenemos y venimos viendo los resultados que nos está dando el abono, ¿no? Para con certeza poder salir al mercado y poder esto, hacer válido nuestro trabajo, ¿no? Porque el fin nuestro siempre va a ser eso. No solamente es entregarle un producto al cliente, sino demostrarle todo el proceso que nosotros tenemos para llegar a eso, ¿no? Nos basamos en toda la información que hoy Percy les ha entregado y tenemos como compromiso y como norma dentro de la empresa hacer ese tipo de trabajo. Entonces, están todos bienvenidos a que puedan hacer sus tesis con nosotros. Sí les brindamos facilidades y para eso también tenemos que conversar previamente y todo el proceso que se debe realizar, ¿no? es todo un proceso, pero estamos abiertos a poder trabajar juntos. Genial, licenciada. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Graciela Machuca. Graciela, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la información que nos ha brindado. Y mi pregunta, bueno, más que pregunta, requiero algunas sugerencias sobre cómo impulsar la economía circular en los emprendimientos cajamarquinos para que estos sean sostenibles, ¿no? Tomando en cuenta que en Perú al día se producen 23.000 toneladas de residuos sólidos, de los cuales menos del 10% se recicla. Y pues hace poco, en febrero, el gobierno peruano aprobó la hoja de ruta hacia una economía circular, pero solamente en el sector industria. Entonces, ¿cómo nosotros, o mi pregunta va para el ingeniero, si tiene estas sugerencias para impulsar la economía circular en emprendimientos cajamarquinos para que estos sean sostenibles, ¿no? Estoy tomando nota. Listo. Ya, ya el creador te creó. Muy bien, sí, efectivamente había esa hoja de ruta. Ahorita con el Minan, digo, estamos trabajando porque el gremio justo también se alinea a dar ideas, a mejorar políticas. Este, se está implementando un conocimiento muy importante. Para que ustedes sepan, la economía circular es una tendencia donde tú no generas un residuo. O sea, no hay basura. Si haces una buena economía circular. El reciclar, reutilizar y las demás R que nos enseñan ya no se hace hoy en día. No digo que está mal. Sí lo hacen los países en desarrollo. Sí hacen las empresas y las municipalidades porque es lo que está a nuestro alcance. Justamente el cambio debe venir por parte del gobierno, pero también puede venir por los emprendimientos. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué les podemos dar nosotros a los emprendimientos de Cajamarca para que gestionen una economía circular en sus negocios? Hacer el Eco Canvas. Esta metodología que les presenté está en Google. Ustedes entran, buscan Eco Canvas. Hay tutoriales. Este Eco Canvas te va a decir tu materialidad. La materialidad son los problemas o necesidades ambientales, sociales, económicas y de alianza. Cabe decir de alianza, yo tengo un desperdicio y no lo puede recoger la municipalidad. Me uno con la municipalidad y genero una alianza. Eso es de alianza. Después económicos para generar economía, ambientales y sociales que ya saben. Este tema de materialidad te lo da esta herramienta. ¿Para qué? De acuerdo a estos temas, tú identificas. Por ejemplo, vayamos a un emprendimiento de Cajamarca. El señor de los Lopetines, que vende en la Plaza de Amos. Ustedes saben quién es. Pero Lopetines utiliza el palito de Lopetín de Lima, de Gamarra. Esos palitos creo que los fabrican en una planta en Lima. Y ustedes saben de qué madera viene y de dónde viene. Y es un árbol nuevo. La economía circular, ¿cómo entra acá? Acá tenemos aserraderos industriales, como por ejemplo Porcón, que tiene madera que no ha sido enviada a Lima en sus ventas. Y ha sido una madera de descarte, no contaminada, pero son maderas pequeñas. Esos palitos pueden salir de esa madera, de la que está en descarte. Y ya no generamos tumbar un nuevo árbol, procesar todo en Lima y comprarlo. Entonces, esas son alternativas de economía circular a cero residuos. Los consejos que te puedo dar, revisa muy bien el EcoCanvas. Es muy importante que veas la nueva tendencia de Cradle to Cradle. Y el tercer punto que anoté, ecodiseño. La herramienta de ecodiseño que lo está hablando, no me equivoco, en la Universidad de Maryland, Estados Unidos, también está en Google. Es ecodiseño, es las nuevas tendencias de diseñar servicios y productos o accesorios a productos. Es justamente diseñar bajo terminología de economía circular. Genial. Genial, ingeniero. También tenemos una pregunta del sociólogo Elías. Elías, por favor, lo escuchamos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ingeniero Percy, licenciada Ingrid. Ponencias muy interesantes. Lo que yo quisiera saber es básicamente en relación a ideas verdes. Sabemos que en cada organización, empresa, no todo es felicidad. Siempre hay aspectos negativos, difíciles que enfrentar. Entonces, mi pregunta va, ¿qué fue lo más difícil para ideas verdes? Es decir, ¿cuáles fueron esos desafíos? ¿Cuáles fueron esos retos que Ideas Verdes tuvo que enfrentar? Eso básicamente. Muchas gracias. Ingrid, tú dices uno, yo digo otro. Respondemos juntos. Ya. Bueno, chicos, ya les comenté, el 2019 ha sido un año bastante arduo para nosotros, ¿no? En trabajo constante. Lo más difícil que puedo decir, de una manera general, es conocer a Percy y saber cómo trabaja él. No es tan sencillo lograr tener esto, una afinidad totalmente, porque él tiene sus ideas y yo tengo las mías. Muchas veces hemos tenido bastantes momentos duros entre él y yo. Entonces, creo que para este 2020 ambos estamos con la certeza de que podemos trabajar juntos a largo tiempo, ¿no? Porque ambos tenemos el mismo objetivo y eso es muy importante, ¿no? Tener una misma dirección y no desviarnos de eso, suceda lo que suceda, pase lo que pase. Entonces, si yo puedo decir qué fue lo más difícil, yo creo que para mí personalmente ha sido el tema de conocer esto a Percy y también ver que muchas veces no te prestan la atención que tú quisieras, ¿no? Al momento en que estás buscando tus objetivos, cumplir tus objetivos, como una de las metas personales que yo tenía era lograr que Cajamarca acepte este convenio y sepa que sí puede trabajar con nosotros, ¿no? Porque te ponen, ustedes saben cómo es el tema burocrático, ¿no? En las instituciones públicas. Pero finalmente les puedo decir que da una satisfacción bastante grande el esfuerzo que uno hace, ¿no? Y ver el objetivo cumplido. Yo creo que eso han sido nuestros momentos más difíciles, ¿no? Percy. Efectivamente, y sumo alguito a tu afirmación. Y yo les puedo demostrar a quienes están con nosotros acompañándonos, ¿no? Este, Ideas Verdes nace de Green Ideas, que es una corporación internacional. Tenemos convenios con buenas universidades de Estados Unidos a raíz de los primeros socios. Entonces, fuimos cinco y créanme que no fue fácil y de los cinco creo, porque el lidiar, el de dar las ideas, el de trabajar, el de compromiso es muy importante. La gestión del talento humano debe ir en forma ascendente, de conocer. Con Ingrid vamos creciendo poco a poco porque, ustedes verán, quizás yo me veo un poco al lado técnico-educativo. Yo no conozco mucho de ventas y acepto eso, porque es bueno saber tu realidad. Yo no conozco mucho de gestionar nuevos mercados, de ver oportunidades por aquí. No, porque quizás soy más operativo, soy ingeniero industrial. Pero ahí está su otra parte. Y eso suma y se complementa. Por eso, es una alianza. Así como yo les transmitía, tienes que aliarte con otra institución, tienes que aliarte con alguien más. Los dos van a crecer, los dos van a ser los mejores. Cuando se conozcan, se eliminen las perezas, se vaya a una misma visión, es muy importante. Con Ingrid nos conocimos en un trabajo que estábamos haciendo para una minera. Y bueno, todo fluyó, pero te empoderan, ¿no? Ahora, contestando a mi lado, ¿qué es lo más difícil que fue para mí en Ideas Verdes? Justamente en eso, el mercado. Créanme, si ustedes no sondean, entre comillas, no investigan, no hacen una herramienta adecuada de la búsqueda del mercado, no van a sobrevivir. O quizás podrán sobrevivir unos meses. Pero si tú no vendes, si no hay ingreso, bueno, cedrás una ONG. Pero igual, aunque sea la ONG, tiene un ingreso algo externo. Pero es muy importante el mercado. ¿Por qué? Porque puedo decirlo un ejemplo y no tengo por qué ocultarlo. Nosotros hicimos una investigación del mercado del compost, del abono orgánico para nuestra región. Y cuando lo tuvimos, nos dedicamos mucho con los técnicos. Hicimos el mejor superabono. Por eso se llama superabono. Funcionó, nos metimos en el invernadero experimentando. Damos con papa, maíz, soca, tomate, etc. Nos dio muy buenos resultados. Pero yo estaba metido en mi casilla. O sea, estaba trabajando ahí en el invernadero. Y no estaba investigando mercados. Ahora vemos con Ingrid que es importante. Yo me dedico a lo mío y ella se dedica a lo suyo. En esos entonces, cuando no estaba Ingrid, nos fuimos con nuestro saquito de los primeros prototipos y tocamos a un agricultor. Señor, vengo le ofrezco. Así como Machín vendía su radio, igualito. Señor, vengo acá, le ofrezco un compost orgánico. Pero ya joven, déjalo ahí en la esquinita. Y es más, le regalábamos. Déjalo ahí en la esquinita. No había confianza con el cliente. No sabíamos vender. La forma, cómo llegamos, si es por radio, no. La forma de hablar. Es muy importante ver el mercado. Y el primer año no vendimos nada. Por eso se fueron los otros socios. Son amigos míos. Muy buenos amigos. Pero no decidieron continuar porque, bueno, ahí hay plata que meter. Entonces, yo sí le tengo temor a eso. Por eso ahora mejoramos en ese aspecto y vamos investigando mercados. Tengan cuidado de eso. El mercado va a diferente tendencia regional, nacional, extranjero. Mercado tangible, intangible. Es muy importante. Y creo que para Ideas Verdes, cuando estuvo, hasta ya no podré, creo. Yo ya estaba como que hoy día es jueves. El lunes yo cierro la empresa porque ya no puedo más. Así llegan los emprendedores. O sea, dicen, ya no quiero más. Creo que estoy loco o perdiendo el tiempo. Pero Dios o algo supremo o algo divino ahorca, pero no mata. Es algo que yo aprendí de mi mamá. Entonces, este, llega la oportunidad. Por ahí un agricultor vio que el producto era bueno, lo probó. Y crean, dijo otro agricultor, otro agricultor, bien, vinieron los floricultores que tenemos en Cajamarca, les mejoró las rosas. Y bueno, hasta el día de hoy tenemos muy buena oportunidad de aceptación. Entonces, conclusión, cuídense del mercado que es muy fuerte lidiar con eso. Genial, muy buena participación. Este, ¿alguna otra pregunta? Hay un comentario en el Facebook, de repente decía comentar algo, ingeniero, que es, se está evaluando ahora cómo adaptar los ODS y la Agenda 2030 por la pandemia del SARS-CoV-19. ¿Algún comentario sobre ello? Sí, efectivamente hay un objetivo de salud y trabajo seguro. También hay el otro objetivo de hambre cero. El hambre cero implica agricultura a baja escala, alta escala y biohuertos se llama, que son huertos que tú puedes hacer en tu casa. Los objetivos ya están siendo modificados. En el próximo año, bueno, este año no se dio la reunión de los objetivos que iba a hacer en Chile, por este justo tema de la pandemia. Pero hay algo muy importante. Los objetivos tienen indicadores. Hay un objetivo general, hay un subobjetivo, y ese subobjetivo ataca diferentes temas de materialidad que yo les explicaba, ambiental, económico, social y alianza. En esos subobjetivos hay indicadores. Y los indicadores, por los profesionales que somos, no son cambiables. Los indicadores son únicos. Mide cuánto ingreso hay y son cuantificables. Entonces, estos indicadores ahora van a comenzar a medir ya temas de reactivación económica, temas de salud, temas de trazabilidad del producto, o sea, cómo el producto llega a tus manos, cómo mi manzana llega para comerlo, y también la inocuidad de estos alimentos, de cómo los hacemos. Porque esas son las nuevas tendencias que se vienen, la tendencia orgánica, natural. Todo el proceso logístico tiene que ser adecuado. Entonces, los indicadores nos van a permitir medir adecuadamente y cambiar estos ODS para que se alineen al 2030. Pero, de acuerdo a lo que yo he estado estudiando en esta última maestría, ya hay una reactivación de estos indicadores, sacarlos a la luz y decir, la ONU y la ODS o la FAO, que es la agricultura, está tomando en iniciativa tal objetivo, tal subobjetivo y tal indicador para mejorar los protocolos de reactivación. Eso sí ya lo están haciendo, esperamos que lo hagan en junio. No creo que se demoren más porque ellos trabajan muy eficientemente, pero sí lo están haciendo en relación. Lo que sí es muy importante tomar atención es que, bueno, cómo llegarán al Perú y cuándo llegarán. Pero no por eso nosotros nos vamos a quedar atrás. O sea, tú entras a la ONU o a la FAO o a la OMS y ves qué nuevo están implementando y tú coges los objetivos y, bueno, luego ya tú como profesional ves qué puedes mejorar. Excelente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya no hay más preguntas, ¿verdad? Está bien, cerramos las rondas de preguntas. Para agradecer al ingeniero Magíster Percy Tafur y a la licenciada Ingrid, a nombre de la Organización Reguladora de la Calidad Ambiental, muchas gracias por compartir todos sus conocimientos, darnos estas ideas, responder a nuestras preguntas. En realidad somos hermanos de Corazón Verde, esperemos tener muchas alianzas juntos más adelante. Muy agradecidos y les deseo la palabra para que den su agradecimiento y despedida, por favor, ingeniero Percy. Bueno, amigos, hermanos de la Madre Tierra, les podría decir. En este problema hoy en día estamos involucrados todos. El mundo lo construimos todos. No es que yo menos ni más o que el gerente de desarrollo económico del gobierno regional tiene más chamba que yo. No, todos solos somos seres humanos y la tierra es nuestra casa. Y la casa lo cuidamos todos. Eso es imprescindible. Gracias por la oportunidad. Este PPT va a ser publicado en Ideas Verdes, para quien lo desea usar, lo puede descargar adecuadamente. Y bueno, también será enviado a Orca para que los envíe a todos los que creen conveniente. Y gustosos de estar en otra oportunidad. Ustedes han visto que hay muchos temas por debatir y conversar. Pero bueno, no es bueno hablar mucho, también hay que poner en práctica. Si ustedes necesitan ayuda o alguna idea o algo por mejorar, bienvenido. El corazón de Ideas Verdes es transmitir el conocimiento, dar soluciones y apoyar a cada uno de ustedes. Contentos de estar otra vez. Y fuerzas y cuídense mucho en casa y su familia. Gracias, Ingeniera Percy. Licenciada Ingrid. Sí, muchas gracias, Patti, y a todo el equipo de Orca por la invitación. Ha sido una tarde bastante productiva para mí. El saber que estamos todos involucrados en el mejoramiento de nuestro planeta. Porque sé que todos los que nos están escuchando vamos hacia eso. Darles ánimo, decirles que pensemos en positivo, decirles que vamos a salir de estos momentos difíciles y sigamos trabajando desde casa. Compartamos mucho con la familia y a cuidarnos mucho a todos. Muchas gracias con todos. Genial, Ingeniera. Licenciada, muchas gracias al coro. Me despido, no sin antes hacerles recordar el webinar del día viernes, que es Cambio Climático y su relación con la distribución de especies y ecosistemas de montaña. Por el Magíster Harris Veneros Guevara, de la Universidad Wisconsin de Estados Unidos. Los esperamos. Ya les lanzamos el link por la página. Muchas gracias. Gracias. Gracias.